Hola Lo único que yo te pido es que subas las gradas Si quieres puedes salir, puedes tirar la puerta Desde hoy no tendrás mala llave, no quiero que vuelvas Vete y busca tu rumbo y encuentra tu suerte No quiero que llames mañana, no voy a atender El tiempo que tanto pedías lo vas a tener Vete a vivir tu vida Ya no soy punto de partida Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más Borra los recuerdos de tu celular Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más No hay mejor remedio para no llorar Y porque nos querían escuchar Fui yo Y Annali León Hola Estoy hablando para despedirme de ti Tus cosas la dejo en la sala, cerra y cala de ver Pues pasa que en la puerta abierta dejé recostada Lo único que yo te pido es que subas las gradas Si quieres después de salir puedes tirar la puerta Desde hoy no te quiero más Desde hoy no tendrás mala chave, no quiero que vuelvas Vete a vivir tu rumbo y encuentre tu suerte No quiero que llames mañana, no voy a atender El tiempo que tanto pedías lo vas a tener Vete a vivir tu rumbo y encuentre tu suerte Vete a vivir tu vida Ya no soy punto de partida Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más Borra los recuerdos de tu celular Me olvidas por favor Quítame del pecho y de tu memoria Recoge nuestras fotos, no te quiero más No hay mejor remedio para no llorar 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 No hay mejor remedio para no llorar